La arroya del café fue detectada por primera vez en México en la región del Soconusco, Chiapas, en 1981. No se conoce cómo entró este hongo al territorio mexicano, pero sí se sabe que esta puede ser dispersada a través de la lluvia, viento, insectos, animales y personas de un cultivo a otro. El combate de esta enfermedad se hace principalmente con la sustitución de plantas con variedades genéticas más resistentes porque es el método más económico, amigable con el ambiente y más fácil de usar por parte de los productores del aromático. Y para garantizar que las nuevas plantaciones estarán libres de esta enfermedad, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas supervisa el proceso de producción de las semillas de café. Es importante porque hay que ordenar el mercado de las semillas en el caso de café que nunca se había hecho en este país y que por primera vez estamos tratando de garantizar la calidad de estas semillas que lo que hace es dar certidumbre a quien las adquiere para fines de establecer una finca. Actualmente tenemos 21 variedades registradas en el Catálogo Nacional de Variedades, no todas son tolerantes a la arroya, pero sí en su mayoría creo que son 18 las que tienen esa tolerancia. Los productores solicitan la certificación por parte del SNX, que comprueba cada variedad de plantas y certifica la calidad de la semilla para garantizar que las distintas variedades de semilla que se producen sean resistentes al hongo. Por ejemplo, en una finca cafetalera en Huatusco, Veracruz, el personal del servicio compara las características físicas de la planta con las que están descritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Para ello revisan los atributos de cada una de las plantas sembradas. Entre estas características destaca el color de los brotes jóvenes, el número de flores de ondulación de las hojas, el tamaño de entrenudos y la cereza del café. Es verificar los caracteres con los que fue registrada ya en campo, de acuerdo a los caracteres que tengamos presentes en esta etapa fenológica. Vamos a contar el número de flores por fascículo, es uno, dos, tres y cuatro. Estamos en el rango que establece el descriptor varietal, que es de dos a cinco. Hacemos la visualización que presente la forma oblonga. Tomamos un fruto y lo vamos a ver la periferia que realmente presente la forma que está dentro del descriptor registrado. Las inspecciones en campo se realizan en diferentes etapas del desarrollo de la planta. Posterior a estas se llevan a cabo observaciones, tanto en las plántulas que los productores van a utilizar para repoblar, como en las semillas que serán utilizadas para nuevas plantas. Para ello se toman muestras de las semillas y se envían al Laboratorio Central de Referencia, en Tlanepantla, Estado de México. Ahí se realiza el análisis de calidad, el cual sirve para saber qué cantidad de impurezas contiene la muestra. Asimismo, se realizan análisis de humedad, de viabilidad y de germinación, el cual es el más significativo, según explica el jefe de Departamento del Laboratorio Central de Referencia, Juan Daniel Padilla de la Sancha. El análisis más importante, que es el de germinación, lo realizamos, pero ese tarda 30 días o 40. Entonces el de tetrasol es muy importante para ver rápido cómo se comporta y ver si va a ser apta para hacer semillas. Gracias al trabajo en conjunto del PIAC, Amecafé, Cenacica, Inifap, SNX y otras instituciones, se ha podido incrementar la producción del grano en los últimos años. Así tenemos que en el siglo 2017-2018 creció a 4 millones de sacos. La estimación que se espera para el siglo 2018-2019 es mínimo de 4.2 millones de sacos.